Bienvenida, Alejandro Catterberg por atendernos y a ver si me permite entender un poco todo esto. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Bien, muy bien, perfecto. Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué estás percibiendo vos al igual que yo y más? Incluso hablás con agentes de la política, referentes sindicales, empresarios. ¿Cómo estás percibiendo la atmósfera? No, a ver, coincido con tu editorial. Estamos viviendo un clima de mucha tensión y muchas dificultades. Un contexto social muy difícil, ¿no? Una sociedad golpeada después de tres años seguidos de recesión con alta inflación. Después de seis de los últimos nueve años con recesión y falta de crecimiento. En el medio de una pandemia predomina el pesimismo. A eso, a ese clima social que además está caracterizado por la presencia de dos minorías intensas y muy activas políticamente. Hay que sumarle el mal clima empresarial, las muy difíciles condiciones de la situación económica. Y una clase política o un sistema político que está trabado. Yo creo con el kirchnerismo más duro tomando control de la agenda, porque el frente de todos no es el kirchnerismo. El frente de todos era una coalición entre kirchnerismo, el masismo, los gobernadores peronistas, los intendentes del conurbano. Y en esa coalición de muchos actores, donde claramente Cristina Kirchner era la principal accionista, la agenda está controlada en los últimos días, semanas o meses, casi exclusivamente por la agenda de la vicepresidenta. Más a pierde, ¿no? En este contexto, Alejandro. ¿Qué estará diciendo? Porque no está hablando, pero... No, yo creo que todos los actores de la coalición de gobierno y del peronismo, que no son parte del kirchnerismo y del núcleo más cercano de Cristina Kirchner, pierden, sin duda. Yo creo que además hay que interpretar lo que está ocurriendo como una imposición de la agenda de Cristina Kirchner. Y Cristina Kirchner, cuando uno lee lo que dice, lo que escribe, fue siempre bastante clara en los puntos en los que ella tiene en su agenda. Está por un lado lo que para mí es seguramente uno de los puntos principales de su interés y su agenda, que es la consolidación de la Cámpora como legado de futuro de la política. Y la Cámpora se está consolidando. Yo te diría hoy la Cámpora es una de las fuerzas, si no la mayor o principal fuerza política estructurada del país. Con un liderazgo, con una narrativa, con una ideología, con recursos, con control de cajas políticas en el Estado Nacional. Con casi 30 diputados nacionales, con senadores nacionales, con Axel Kicillof, que no es miembro de la Cámpora, pero que es parte de la agrupación y de la generación política que Cristina Kirchner defiende y proyecta para el futuro, gobernando la provincia de Buenos Aires, expandiéndose por el resto del país. Entonces, punto uno de la agenda Kirchner, de Cristina Kirchner, es la consolidación de la Cámpora como alternativa de poder hacia el futuro. Segundo, después te abro un paréntesis, eso va a generar, ya está generando conflictos en el peronismo de la provincia. Segundo punto de la agenda de Cristina Kirchner es el lawfare, entonces la reivindicación de su accionar de gobierno, el control sobre las investigaciones que pudieran afectar a ella y a su familia, y cierto nivel o deseo de revancha judicial contra sectores de Cambiemos o del Macrismo. Y el tercer punto de la agenda de Cristina Kirchner, que lo viene anticipando hace tiempo, es la ciudad de Buenos Aires. Hay un renunciamiento ya definitivo del kirchnerismo a pensar que algún día pueden triunfar en la ciudad de Buenos Aires, y es no caer en el error que ellos asumieron que tuvieron en permitir la proyección nacional de Mauricio Macri, que finalmente fue mucho mayor a lo que cualquier dirigente del kirchnerismo podía imaginar. ¿Se acuerdan de esa famosa escena de Berman en 678, cuando decía que Macri iba a ser presidente y se le reían en la cara, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, es cierto. No querer cometer ese nuevo error con Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, esos tres puntos de la agenda son casi hoy la agenda de política de la Argentina, y son la agenda de Cristina Kirchner, que lo viene diciendo hace muchos meses. Alejandro, Camila Perochenes te saluda, ¿cómo estás? Quería preguntarte, ¿cómo haces para dar vuelta a estas situaciones? Es decir, ¿cómo puede hacer un presidente en esta situación en la que vos describís, donde hay una agenda que no es necesariamente la suya, para dar vuelta a estas situaciones? Es decir, ¿qué tipo de liderazgo debería tener alguien para poder hacerlo? ¿A qué recurrís? Y si es posible, es decir, si es una cuestión de voluntad, o en realidad las circunstancias exceden cualquier tipo de voluntad, y eso ya escapa a la posibilidad que tenga el Poder Ejecutivo para imponer en algún momento su agenda, si es que la tiene, o si es simplemente una cuestión de no querer hacerlo, ¿no? Capaz no es ni una cuestión de las circunstancias, capaz no es una cuestión de liderazgo, capaz es simplemente no querer hacerlo, ¿no? ¿Cómo pensás? Yo soy de los que creo que la agenda de Alberto Fernández, y Alberto Fernández como representante de un peronismo más tradicional y pragmático, era diferente a la agenda de Cristina Kirchner y del ala más dura de la cámpora y del kirchnerismo. Hay algunos que creen que no, que la agenda fue siempre la misma o es la misma. Yo soy de los que piensan que habían dos agendas, ahora coincido y creo que las condiciones en las que Alberto Fernández se está moviendo lo limitan mucho en búsqueda de esa agenda. Y la Argentina de hoy no es la misma Argentina que creo la Casa Rosada proyectaba al inicio de su mandato hace solo nueve meses. Yo creo que Alberto Fernández creía que con una moderación de la política o siendo lo más moderado que se puede ser cuando uno es socio del kirchnerismo, pero con una moderación de la política, con un acuerdo con los bonistas, con un acuerdo con el FMI, de hecho de las principales, con un cierto nivel de racionalismo fiscal, eso podía hacer que la economía se equilibrase y que una vez que la economía estuviese equilibrada, el transcurso del tiempo, el andar iba a ir acomodando los melones y en un país tan hiperpresidencialista, eso con el tiempo le iba a ir permitiendo acumular poder interno dentro de la coalición de gobierno. O sea, fue una ingenuidad el presidente. No, bueno, explotó la cuarentena y exploteó el coronavirus y explotó la pandemia en el medio. Y claramente la economía, de hecho, acuérdense en febrero de este año, mientras Alberto Fernández viajaba por Europa y se juntaba con Macron y Merkel para conseguir apoyo en la renegociación con el FMI, Cristina Kirchner desde La Habana, Cuba, tuiteaba contra la directora del FMI. Entonces en ese momento se veía muy claro hacia dónde apuntaba uno y hacia dónde estaba apuntando el otro. Evidentemente, sí, perdón Alejandro, Laura Serrati. No, digo, en el medio lo que pasó fue que la economía, en vez de por ahí estabilizarse o crecer un poco, si hubiese cerrado el acuerdo con los bonistas y se avanzaba hacia el fondo, la economía explotó y está explotando. Entonces en un contexto de aumento del desempleo, aumento de la pobreza, aumento de la inflación que empieza a ocurrir y va a ocurrir más en los próximos meses, aumento de la desigualdad, en un contexto de tantas demandas sociales y de parate tan importante, es muy difícil la moderación política. Entonces yo creo que las condiciones hoy de Alberto Fernández para intentar consolidar un proyecto diferente al del kirchnerismo son mucho más difíciles de las que creían que podían tener al principio su gobierno. No, evidentemente, perdón Capi, justamente retomaba lo que vos acababas de decir, Alejandro, Laura Serrati saluda, sobre, bueno, justamente esta heterogénea composición del frente de todos, donde el kirchnerismo no forma, digamos, no es la parte principal, o sí lo es, pero no es todo el frente de todos, a mí lo que me interesa saber es por qué los demás socios de este conglomerado no, digamos, se dejan llevar por la agenda de Cristina Fernández de Kirchner, cuando en algún momento supieron marcar distancias, de hecho, por qué Cristina aleje a Alberto Fernández, porque justamente no podía llegar al justicialismo, al peronismo más ortodoxo de los gobernadores. Pero ahora vemos que los gobernadores también están teniendo una actitud muy pasiva, el propio Massa, recién lo decía Pancho, ¿por qué crees que ellos tienen esta actitud de dejar a ser a Cristina Fernández de Kirchner? ¿La reconocen como la verdadera jefa del espacio? A ver, el kirchnerismo siempre fue, y como decíamos antes, el principal accionista dentro del peronismo. Y cuando no se había formado la coalición, Cristina Kirchner había holgadamente derrotado cualquier intento de oposición del peronismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Recuerden la elección de 2017. Los gobernadores y todas las partes están muy condicionadas. Están condicionados los gobernadores tratando de salvar sus propias papas con cajas fiscales que no alcanzan, con demandas crecientes del sector estatal por aumentos de sueldo, como hemos visto, empezado a ver en la provincia de Buenos Aires con la policía, pero es un anticipo de lo que viene en otras provincias y en otros rubros de empleo estatal. Y tampoco además están dadas las condiciones, y hay que ver en qué momento se van a dar, si es que se llegan a dar para que se genere una confrontación o un quiebre tan fuerte interno dentro de la coalición. Entonces, por ahora me parece que lo que se intenta es, desde la coalición de gobierno, ir tapando los agujeros de los problemas que tienen y muchas veces se van cada vez complicando más. Es entendible que Cristina Kirchner empuje su agenda y uno podría también entender la lógica de por qué el resto de los actores van esperando. Ahora, en algún momento va a haber un conflicto. El conflicto, uno que es evidente, es en tres años la mayoría de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no pueden ser reelectos. Y como te decíamos antes, una de las prioridades para mí de Cristina Kirchner, sin duda, es la consolidación de la Cámpora. Y la Cámpora ha empezado, la Cámpora y las fuerzas aledañas a la Cámpora, a las fuerzas más de izquierda, ha empezado a ganar intendencia. La intendencia de Quilme, la intendencia de Moreno. Y hay muchos candidatos de la Cámpora que van a ir a disputarle a los intendentes actuales y al peronismo tradicional de la provincia de Buenos Aires el control de las intendencias. Y lo mismo está pasando a nivel provincial. Recordemos la elección interna de Mendoza del peronismo del año pasado. Mendoza, que es una de las provincias donde la clase política es más seria, más respetada, y donde han salido dirigentes peronistas de la mayor estatura, una joven de 35 años de la Cámpora le ganó a todo el establishment peronista en Mendoza y casi gana la elección a gobernador. Y se transforma hoy en la principal referente del peronismo en Mendoza. Hablo de la senadora Adabel Sagasti. Entonces, hay un conflicto que se va acercando, que es una estructura de poder como es la Cámpora que sigue avanzando consistentemente contra el espacio de poder. La gran diferencia, además, es que por primera vez Cristina Kirchner controla la provincia de Buenos Aires. Durante su gobierno, la provincia de Buenos Aires estuvo en manos de Felipe Solá, que tenía un nivel de autonomía significativo, que además Néstor Kirchner le impidió la reelección a Felipe Solá, y después en manos de Daniel Scioli, con el cual hubo una convivencia conflictiva durante ocho años. Hoy, por primera vez, la provincia de Buenos Aires está en manos de un proyecto presidenciable futuro de Cristina Kirchner. Y ahí coincide la idea, además, de transferir los fondos y de financiar a la Ciudad de Buenos Aires, y financiar a la gobernación, ni siquiera a los intendentes. Entonces, ahí hay todo un armado político que de a poco, silenciosamente, va cada vez a generar más ruido. Alejandro, ¿cómo te va? El escenario que vos estás describiendo, el análisis que vos estás haciendo, estás haciendo un análisis donde lo que hay es un claro despliegue de poder del kirchnerismo que va, inclusive, subsumiendo la posibilidad de la moderación de Alberto Fernández, como vos decías hace un rato. Pero si le agregamos a ese análisis el otro componente, el de la justicia, vamos a ver que hoy también está acompañando de algún modo este ejercicio del poder como hoy por lo menos se demostró. Digo, fíjate que hoy la justicia tenía la posibilidad de decir algo frente a los avances sobre el desplazamiento de los camaristas y, sin embargo, todos los actos fueron en orden a que se terminaran perfeccionando este desplazamiento de los jueces. Y nada hace pensar que la Corte los haga dar marcha atrás. No sé y creo que hay que esperar a lo que diga la Corte. Claramente, las disputas se van a dar en todos los frentes. El Frente Judicial, como te dije antes, es uno de los que está en la agenda de Cristina Kirchner y va a haber sectores vinculados al kirchnerismo que van a avanzar. Como también supongo que va a haber una contrarrespuesta de otros sectores que rechazan al kirchnerismo y tendremos un revival de lo que fueron los últimos tres años de Cristina Kirchner. Yo creo que de cierta forma nos estamos encaminando hacia eso. Los últimos tres años de Cristina Kirchner fue una economía mediocre, controlada, vigilada, limitada, acorsetada y con pocos márgenes de libertad, rascando las ollas que se pudieran rascar, conflictos con la justicia, conflictos con los medios y una oposición que se empezaba a consolidar. Bueno, esos últimos tres años, de alguna forma se están replicando. Veremos, y yo creo que ahí será la variable definitiva, el nivel de profundidad de la crisis económica. Ahora Alejandro, está bien lo que decís vos, recordando los últimos tres años del kirchnerismo, pero ¿qué te dice ahora la temperatura social? Porque hoy ahí tenés un reclamo, una demanda social respecto a la situación económica, respecto a la situación de pobreza, la falta de trabajo, la caída de la economía, pero también tenés una agenda paralela que tiene que ver con el reclamo por la institucionalidad, por la república, por la independencia de poderes, que un sector de la sociedad, los sectores medios, están pidiendo y manifestando en cada marcha. ¿Le ves resto al gobierno como para poder encauzar esto? Por lo menos porque encima no tenés una elección ahora, este año, como para que sirva de escape, como un horizonte inmediato que te sirva de escape. Déjame que te dé dos partes a tu pregunta en mi respuesta. Por un lado, cuando uno mira las encuestas que nosotros hacemos todos los meses hace más de 20 años para medir el humor social, lo que uno percibe, como te decía al principio, es una sociedad que muestra señales de mucho cansancio, de pesimismo. Hoy, los niveles de evaluación de la situación del país, los niveles de evaluación de la situación económica familiar, están similares a los peores momentos de Cristina Kirchner. Pero son un poco mejor que los últimos 15 meses del gobierno de Mauricio Macri. Los niveles hoy no están tan negativos en el humor social como lo eran durante el último año y medio de Mauricio Macri. Pero estamos hoy igualando los peores momentos de la gestión de Cristina Kirchner. Y con la tendencia claramente a empeorar. En los últimos meses, lo que vemos es que todos los meses esto viene deteriorándose. Entonces, por un lado es eso. Por otro lado, como te decía, además, hay dos minorías sociales muy intensamente politizadas. Y, como vos decís, una de esas minorías sociales tiene una actitud muy proactiva de reclamo social, que se fue acrecentando en los últimos años, que incluso, sorprendentemente, durante el gobierno de Macri, se dio, recordemos cómo fue la despedida de Macri, los niveles de movilización en la calle, y de todo este gobierno de Alberto Fernández se ha movilizado. Y, como sabemos, los reclamos de esa clase media, media alta, urbana, más antiperonista, tienen mucho que ver con cuestiones de demanda institucional, calidad de las instituciones, justicia, transparencia, anticorrupción. Ahora, para mí lo que va a empezar a ocurrir, y ahí es donde hay que ver cómo reacciona el gobierno y cómo administra esa situación, es que, además de la protesta de los sectores antiperonistas, antiperonistas de clase media, media alta, urbana, en algún momento van a empezar los protestas de las clases medias y medias bajas, que en general protestan por una agenda diferente a la de los otros sectores. Esa protesta va a venir por temas de inseguridad, por temas de inflación, por temas de desempleo económico, cortes de ruta porque alguna fábrica cierra, reclamos salariales de los sectores estatales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a reaccionar el gobierno cuando la protesta social no sea solamente de los sectores opositores, sino sea de los sectores medios independientes de clase baja de la Argentina? ¿Vos crees que Dualde exagera? En alguno de sus aspectos sí, creo que exagera. Creo que las condiciones no son en Argentina similares a otros países de Latinoamérica en términos de la participación de las fuerzas militares en la vida política. ¿Y con lo de hoy, lo que dijo que está Grogui como estaba de la Rúa y como estaba yo en ese momento? Me parece que es parte de un conflicto que no entiendo las raíces latentes entre Dualde y el gobierno. Me parece que se incluyó él en la comparación porque sintió que había ido jugando muy fuerte, ¿no? Porque hay como un silencio en el medio. Dice, está Grogui como de la Rúa y hay como un silencio y como yo en el gobierno como para apasivar un poco lo que había dicho, que era fuerte. Dentro del peronismo, además, comparar con de la Rúa es que es un golpe fuerte. Pero más allá de eso, lo que sí uno puede tomar en serio es que el conurbano bonaerense está la sociedad en una situación muy conflictiva con índices de delito en aumento, con índices de seguridad en aumento, con empleo perdiéndose y que hay un caldo de cultivo. Y además, un dato que no dijimos, hoy hay solo tres o cuatro dirigentes políticos en todo el país que tienen saldo de imagen positiva. Hoy lo que hay es un creciente enojo con la clase política. Y aparte, la agenda de debate de la clase política no tiene nada que ver con la agenda de debate del argentino medio. Por eso yo algunas veces menciono que muchas veces los dirigentes políticos confunden a sus militantes con sus votantes. Entonces, la agenda de los políticos se parece por allá a la agenda de los militantes, pero no a la agenda de los votantes, de los votantes medios. La sociedad en general está mucho menos politizada y mucho menos capaz polarizada de lo que nosotros pensamos o de lo que por ahí se puede ver en los medios o lo viven los dirigentes políticos. Esa tensión, esa polarización o esa politización constante no estaría en las mayorías, por decirlo de alguna manera. No, sin duda no lo están. Nosotros venimos siguiendo eso. Hay alrededor de un 50% de los argentinos que están totalmente alejados en el día a día de la discusión política, del debate político, que no consumen los medios, no miran los programas políticos, no nos están mirando ahora. El argentino medio está mirando a River, no está mirando a nosotros y escuchando política. Pero además hay una diferencia principal. Ustedes, como periodistas, son consumidos principalmente por los militantes políticos, por los sectores de la sociedad que son activos, interesados en la política, que participan, que debaten, que escuchan, que consumen, que escriben en redes sociales. Esa es la audiencia de ustedes. Pero la audiencia de un político no es solo esa. A los políticos lo vota el 100% la sociedad. Quienes miran programas políticos, quienes miran noticieros, quienes consumen diarios, son una fracción de la sociedad argentina. Y esa fracción de la sociedad argentina está más politizada, está más polarizada y lleva a su vez indirectamente a que muchos de los medios también que representan a cada una de esas audiencias tomen esas posturas. Entonces ahí también hay una retroalimentación entre los sectores sociales más polarizados que con su militancia también condicionan a sus dirigentes políticos y que también a través, si querés, de los periodismos, que también se ha ido, como en todo el mundo, no es un fenómeno de Argentina, sectorizando en distintos públicos, también terminan condicionando la política. Entonces muchas veces, vuelvo al punto, los dirigentes políticos confunden la agenda de los militantes con la agenda de los votantes y hoy el votante promedio argentino que está asustado y preocupado por la pandemia, sigue habiendo más de 80% de preocupación por el coronavirus, preocupado por la falta de empleo y con miedo a perder el empleo, con la inflación creciendo, con la pobreza en aumento, con los indicadores de inseguridad en aumento, ven que la agenda de debate es la que contaban en el principio de la historia, una agenda que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con temas que a ellos no les afectan nada. El hiperkirnerismo evidentemente afecta el ánimo inversor. Si fracasa Alberto Fernández, fracasa el proyecto. ¿Esto no lo ve Cristina Kirchner? No lo tengo claro. O sea, ya hay un momento donde uno no queda en claro si es ideología o es mala praxis. Hay que preguntarse si el proyecto es pensar que Argentina puede estar tres años sin crecimiento sostenido y eso le va a facilitar sostenerse en el poder a ellos. Hay que preguntarse si el proyecto es pensar que en Argentina se vayan el sector social más emprendedor, más dinámico, que más está dispuesto a arriesgar e invertir porque se lo persigue ideológicamente o impositivamente. Entonces, hay un momento en donde yo ya no me termina de quedar claro si con algunos dirigentes es un tema ideológico o es un tema de mala praxis, de prejuicio hacia otros sectores sociales. Hernán, ¿vos querías preguntar? Sí, que lo que comentabas hace un rato acerca de estas diferencias entre la agenda de la gente y la agenda de la política. Digo, un poco ayer lo hizo, lo explicitó en el Senado el lustor, ¿no? Cuando dijo, señora Presidenta, acá estamos discutiendo su agenda, no la agenda de la pandemia, que es un poco lo que vos estás diciendo. sin embargo, esta agenda de la política como que va avanzando, digo, y la otra agenda, la agenda de la gente, digo, si bien se escuchó tibiamente en estas manifestaciones que vos expresaste, no se está expresando tan palpablemente. Hay más impresión de que está dominando el discurso de la agenda política que el otro discurso, ¿no? No, no, y es lógico que pueda ocurrir eso y es lógico que el debate mediático y el debate político esté desacoplado del debate o de las demandas de muchas veces del argentino promedio. Claro, sí, sí. No es algo tampoco nuevo lo que te estamos hablando. Ahora, en un contexto donde el bosque está muy seco y cualquier chispita puede armar un incendio, es jugar con fuego lo que está haciendo la clase política, ¿no? Entonces, en Chile nadie lo venía a venir y de repente tuviste meses y meses y meses de protesta social. Acá el punto es cuidado con lo que está el contexto social en el que nos estamos moviendo porque, insisto, no es solo de ahora, no es solo cómo se sienten los votantes de Cambiemos que están desilusionados o que están muy preocupados o en algunos casos asustados con la vuelta al poder del kirchnerismo. No es solo esos sectores sociales. es un argentino promedio que ve que hace tres años seguidos la economía no crece, que su economía no crece, que hay inflación, que su sueldo en estos últimos meses por ahí la inflación calmó, pero alcanza menos, que no hay progreso. Hace diez años que la economía argentina está estancada y los niveles de pesimismo son constantes. Entonces, esto ya no solamente es la preocupación de un sector social contra el avance institucional que hace algunos sectores del kirchnerismo o el kirchnerismo, yo creo que va más allá de eso y es ojo que en algún momento se puede armar un tole-tole porque los problemas son enormes, porque la gente está cansada. Insisto, la mayoría de la sociedad está todavía muy preocupada por el coronavirus, muy metida en su hogar por el coronavirus, pero a medida que eso afloje también yo creo que va a empezar a ver, la gente va a salir de su casa a la calle y las protestas van a empezar a ocurrir y hay muchas tensiones constantes, lo vimos con la policía de la provincia de Buenos Aires la semana pasada y puede pasar en muchos otros rubros, incluso a los sindicalistas aliados al gobierno, se le va a ser cada vez más difícil sostener las presiones internas de sus bases, porque vamos a un año sin ajustes casi de paritarias en muchos sectores, la inflación, la proyección es que va a empezar a crecer en los próximos meses y en algún momento las tensiones internas también van a empezar a afectar al propio sindicalismo, entonces los condimentos están para que haya mayores niveles de conflictividad sociales yo creo que lo que vimos hasta ahora. Alejandro, muchísimas gracias, un abrazo. Un gusto a ustedes, muchas gracias por llamar. ¿Alguien frena la agenda de Cristina?